Estimado estudiante, espero que estés disfrutando del mundo del software para infraestructuras de Bentley Systems a través de nuestro Student Server. Este es un breve tutorial para ayudarte a sacar el máximo provecho de nuestro Student Server. Para acceder a él, basta con buscar Student Server en Internet o escribir nuestra URL directamente. www.apps.bentley.com.studentserver Haz clic para entrar. Aquí podrás encontrar una gran variedad de enlaces. Para acceder a ellos tendrás que registrarte. Haz clic en Registrar y serás dirigido a una página en la que deberás insertar el código de tu escuela en el campo correspondiente. Este te será proporcionado por el docente responsable de administrar el acceso en tu escuela o facultad. O bien, ponte en contacto con nuestro equipo académico para más información. Introduce tu correo electrónico personal y asegúrate de que está disponible. Escribe también tu nombre y apellidos correctamente para que posteriormente sean insertados en tus certificados. Lee nuestros términos y condiciones y selecciona las casillas de opciones para garantizar que siempre te lleguen las actualizaciones más recientes de Bentley en el campo del software para infraestructuras. Una vez que hayas rellenado todos los campos, haz clic en Enviar. Un enlace de confirmación será enviado a tu correo electrónico personal, donde podrás restablecer la contraseña. Haz clic en el vínculo para restablecer la contraseña. Ahora, tu correo y tu contraseña estarán registrados. Introduce tu email y contraseña registrados y haz clic en Acceder. Bienvenido a nuestro Student Server. Ahora podrás explorar un vasto mundo de soluciones de software para el área de infraestructuras. Aquí tienes cuatro opciones. Acceso al área de descarga de software. Acceso a nuestros cursos y tutoriales en línea. Acceso a los certificados de finalización de los cursos. Acceso a nuestro Bentley Communities. Vamos a empezar con el proceso de descarga del software. Una vez que ya conoces el nombre del software, selecciona el producto deseado. Por ejemplo, vamos a descargar MicroStation. Haz clic en MicroStation y recibirás una lista de todas las versiones disponibles. Las versiones más recientes se encuentran en la parte superior de la lista. Haz clic en la opción de descarga para que el software se añada a la lista de descargas. Sigue el paso a paso para que puedas descargar el número de aplicaciones que te interesen. Ahora, el siguiente paso será acceder al área de formación en línea. En el área de formación, haz clic por ejemplo en la opción MicroStation, para obtener una lista de material y cursos relacionados con MicroStation, pudiendo así completar tu formación y generar los certificados a tu nombre al final de los cursos que hayas completado. Para acceder a tu certificado, haz clic en la opción Certificados. Ahí podrás descargarlo o imprimirlo. También puedes visitar nuestra comunidad académica. Haz clic en el enlace Bentley Academic Community para acceder. En Bentley Communities tendrás acceso a todas las discusiones sobre temas académicos. Podrás compartir ideas con tus colegas. También podrás seguir nuestra página de Facebook y obtener más detalles e información sobre nuestros próximos eventos.